hola esta vez estamos aquí con un nuevo video para ustedes esta vez traemos un juego reto que consiste en preguntas preguntas y respuestas es más como un juego este el reto consiste bueno el juego este consiste en empliar un globo y tienes una pregunta y si no la respondes lo que se infla el globo lo expuesta y se la cae de dentro Estos globos contienen harina y... Conferencia. Conferencia. Entonces creemos que va a ser muy divertido como para ustedes como para nosotros. Y como ven, estamos vestidos de la feite. Yo y el fondo. Y bueno, comencemos con el video. Emiliano, soy tu padre. No. No, pues ni yo quería. Bueno, y comencemos con el juego. Producción nos va a ayudar a leer las preguntas. Y a inflar el globo. Entonces comencemos con este video. Que creo que se van a divertir mucho. Comencemos. Comencemos. Vamos ya. Rápido. Súbete a mi moto. Súbete. Comencemos. Pues yo... Hicimos un chin-champu ahorita entre todos y yo. Y entonces yo perdí y fui el primero. Así que comencemos. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Rojo. ¿De qué color es el cabello de la sirenita? Rojo. ¡Rápido! ¿De qué color es la gorra de Ash? Roja, blanca y verde. Roja, blanca y azul. ¿Qué superhéroe se hace hormiga? El chico hormiga. ¿De qué color es el cabello de la princesa de Valiente? Roja. ¡Ajuntado! Superhéroe que se hace hormiga. ¡Atman! ¡Baja, entre! ¡Ajuntado! ¡Ajuntado! ¡No es cierto! ¡Sí, ya estuve en hielo! ¡No es cierto! ¿Quién canta despacito? Luis Fonsi y Daddy Jackie ¿Quién es el creador de Dragon Ball? Akira Tomiyama ¡Rápido! ¿Tras protagonistas de Dragon Ball? Bulma, Goku y Freezer Princesa que muerde una manzana y queda en un sueño eterno ¡La camina! ¿Qué animal después de muerto sigue girando? ¡Voy a esto! ¡Solver! ¡Voy a salvar! ¿Qué animal? ¿Cuál es el actual presidente de México? ¡Meguito muere! ¡No, actual! ¿Actual presidente de México? ¡No, no puede ser súper fácil! ¿Actual presidente de México? ¡Oh! ¡Peña Nieto! Era Enrique Peña Nieto ¿Nombra las carabelas de Cristóbal Colón? La niña, la pinta, la... ¿La garrama? ¿La dama? No sé ¡No me digan! ¡La Santa María! ¡No me pregunten de Cristóbal Colón! ¡Odio a ese tonto! ¡Ostinima de la escuela! ¡Hola! ¿Con quién canta Maluma la canción de chantaje? ¡Con Shakira! ¡Mamá! ¿Quién se lava su carita con agua y con jabón? ¿Cómo se llama el abuelo de Pinocho? ¡Pinocho! ¿Quién sabe? ¡El abuelo de Pinocho! ¡Diepeto! ¡Diepeto! ¡Era Diepeto! ¡Ay! ¡Diepeto! 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 ¿Cuántos ogritos tiene Shrek? ¡Tres! ¡Princesa con poderes de hielo! ¡Esa! Personaje de los Looney Tunes que es perseguido por un coyote ¡Este... ¡Era el corre camino! ¡Era el color del short de Patricio! ¡Era el color del short de Patricio! ¡Era el verde con flores! ¡No mamá! ¿Quién canta desde anoche? ¡Jujujujú! ¿Quién canta qué? ¡Eh! ¿Quién canta esa noche? ¡Jujujujú! ¡Esta salía ahí! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¿Quién canta Borro Cassette? Maluma Ay, me matas las ¿De qué es la gorra que le quitaron al Rubius en Colombia? Es pues ¿Cuál es el verdadero nombre del Rubius? Rubén ¿Qué letra sigue después de la A? B ¿De qué está hecho el escudo del Capitán América? ¿De acero? Ay, no ¿De tapa de apate de basura? ¿De ojalá está? ¿De acero? De titanio ¡Ah, qué? ¿De la sopló? No, 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 no quiero pasar ¿Qué ratón es cocinero? ¡Ratatuy! ¡Ratatuy! ¡Ah! ¡No! ¡Pues que la sopló, dana! Sí ¿Qué animal muje? ¿Muje? ¡León! ¡Mujeme! ¡Muje! ¡Muu! Dos colores de los Power Rangers ¿De qué está cubierta Doña Blanca? ¡Rápido, vamos! ¿De qué está cubierta? ¡Datilares, oro y plata! Peor enemigo de Batman El Guasón Nombre real de Iron Man Iron Man Super Iron Man ¡No, rápido! ¡Ah, no, me la sé! ¡No, no se la van a soplar, eh! ¡No, no se la soplen, no se la soplen, no se la soplen! ¡Toni está! ¡Toni está! ¡Toni está! ¡Toni está! ¡A mí nada más se tocó, ¿no? ¡Toni está! ¡Toni está! Espero me les haya gustado mucho este video Recuerden darle like ¡Suscribirse! ¡Comentar! Y seguirnos en nuestra página de Facebook ¡Y activar la campanita de suscríbete! ¡Eso es! Olvidaron compartir Y si no, la gran red Y bueno, les queríamos informar que ya nosotros ya tenemos nuestro clan en el famosísimo juego Clash Royale Únanse y les dejamos el código Por si no lo encuentran aquí abajo en la descripción El nombre del clan es Banda Loca Igual como se escribe con mayúscula de la ley Para eso les dejamos el código en la descripción Por si no lo encuentran por el nombre Lo encuentran por el código Queremos mandarle unos saludos a la banda de Facebook Un saludo para Kelvin Ventura Reyes J. López Y de Joutubi A Rodrigo Lozana Rey de Reyes Jiret Gret Musi Irving Juárez Ávila De Gamers De Gamers JFS Con de 311 Gameplays Este... Gamer Pro Rica Pérez Priscila Rocha Y Johnny Eduardo Y un saludo a todos mis primos A Johnny Y a los míos Y a Emiliano Y a mi primo Gretchen Un saludo Un saludo oscuro De la banda loca Un saludo oscuro amigos ¡Eso! ¡Tengo que ser verdad! ¡Tengo que ser verdad! ¡Tengo que ser verdad! ¡Que poco! ¡Oh! 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 Denle muchos likes Y si llegamos a 400 Hacemos el peor de la roja Y pongan si lo tienes Y pongan los retos en la cajita de comentarios ¡Hasta la próxima banda loca!